Hola, soy Julieta Cardinali y quería contarte que junto a Red Solidaria queremos reconstruir la escuela número 85 de Santiago del Estero. Para lograrlo necesitamos juntar 250.000 ladrillos. Ingresando a www.sumatuladrillo.com.ar y dejando un mensaje, una empresa lo transforma en un ladrillo. Yo ya dejé mi mensaje. ¿Vos dejaste el tuyo? Necesitamos el compromiso de 250.000 argentinos que se sumen. Entrá a www.sumatuladrillo.com.ar. Juntos podemos construir la escuela.